¡Así está Madrid! ¡Por ti, por mí! ¡Así está Madrid! Estamos a 80 kilómetros de Madrid y aquí tienen a la columna norte, ese grupo de pensionistas que salió de Bilbao el pasado 23 de septiembre en dirección a Madrid. Allí, el próximo martes, se van a encontrar con la columna sur, otro grupo de pensionistas que viene desde Rota, en Cádiz. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué toda esta caminata? Se preguntarán. Pues para reivindicar pensiones dignas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Begoña. ¿Begoña de Bilbao? Bueno, de Ibar. ¿Por qué te has unido a esta marcha? Pues bueno, yo me he unido individualmente y porque voy los lunes a la plaza de mi pueblo desde que me he jubilado y desde que está el movimiento de pensionistas y cuando vi esta iniciativa me pareció importante, me siento fuerte para andar y dije, bueno, yo a esto me sumo y no conocía a nadie. A Egosquiña la he conocido aquí y bueno, ha sido, para mí es mi, siempre encuentras amigas del alma, pues aquí nos hemos encontrado almas gemelas, convivencias similares y esto es ideal. Lleváis ya más de 200 kilómetros, flaquean las fuerzas. No, no, las fuerzas no. Físicamente la verdad es que estamos teniendo mucha suerte. Si hay alguna ampollita, alguna historia, pero no hay ninguna baja. Para nosotros está siendo una experiencia. Nosotros que venimos de otra, del mundo industrial, las mujeres rurales súper fuertes, súper empoderadas. El movimiento de pensionistas, de las mujeres de estos pueblos que hemos pasado, fundamentalmente las portavoces eran mujeres. Begoña, ¿tú hace cuánto que eres pensionista? Pues yo llevo cuatro años pensionista. Cuatro años. Porque me jubilé a los 63, pude hacer una jubilación anticipada. ¿Y tienes una pensión digna para vivir? Pues yo he tenido la suerte de cotizar desde los 17 años ininterrumpidamente, entonces tengo una pensión acorde con lo que he cotizado. Pero esto no es un tema de mi pensión, este es un tema de que mi madre era una jubilada de un obrero metalúrgico y se queda viuda y tiene una pensión de 480 euros. Y es para mi hija que no ha tenido más que empleos precarios y va a tener muchas dificultades. Y es para mis nietos que no sé qué futuro van a tener. No estamos por nosotros, estamos por ti, por ellas, por ellos, por todos y por el futuro. Begoña, hablas mucho de tu hija. Entiendo que te habrá dado ánimos, te estará llamando y te dirá, adelante. Pues todos los días hablo con ella y hablo con mi nieto. Y mi nieto me manda vídeos y me dice, ¡a mamá! ¡Aupa mamá! ¡Adelante! Valentín, no todos son de Bilbao, veo aquí la bandera de mi tierra, la bandera de Aragón. ¿Cómo han sido estos días de convivencia y de reivindicación, Valentín? Pues únicos. No, no lo volveremos a arrepentir esto nunca más. Te veo emocionado. ¿Qué te dijo tu familia de Zaragoza cuando les dijiste, oye, que me voy a Bilbao, que me uno a la marcha de pensionistas? ¿Cómo reaccionaron? Ah, pues muy bien. Dijeron, vete. Mis hijos, si no trabajasen, estarían aquí también. ¿Apoyando? Sí. ¿Hace cuánto que eres pensionista, Valentín? Pues cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años, porque después de trabajar en la misma empresa desde los 14 años, a los 57 nos echaron. Y ya, claro, con 57 años no te coge nadie, y a los 61, si tienes los años cotizados, te obligan a jubilarte, perdiendo un 24% con 47 años cotizados. ¿Te ha quedado una pensión suficiente para vivir? Bueno, hombre, para comer, si no comeremos ternasco, tú sabes lo que es ternasco. Muy rico, por cierto. Pues comeremos patatas, ensalada... Bueno, no nos podemos quejar. Hay quien está trabajando y cobra menos que nosotros. Lorenzo, ¿de dónde eres? Yo soy de Baracaldo, pero nacido en Extremadura. ¿Y aquí que estás? Y aquí que estoy, sí, sí. Y te veo equipadísimo con este chaleco, además, firmado. ¿Está firmado por ellos? Sí, 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 por todos los compañeros que venimos en ello. Todos los compañeros. ¿Y esto que llevas aquí? Este es el zapato de mi nieto, que tiene dos años. ¿Puedo tocarlo? Sí. O sea, esto es el zapato de tu nieto, que también está haciendo los 400 kilómetros hasta Madrid. Sí, sí, cada vez que le veo, le miro, pues me da fuerza, me da ánimos para seguir. Y en todos los kilómetros que habéis hecho, Lorenzo, habéis pasado por muchísimos pueblos. Sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del recibimiento de la gente? La gente de pueblo humilde, o sea, que te da, no sé, te da lo que tiene, es que es acojonante. ¿Qué os han dado, por ejemplo? Joder, nos han dado, mirad, pasábamos por pueblos pequeños, cajas de tomate, de pimiento, de, oye, no puedo, pero toma esto, toma lo otro. Gente que no tiene, digo yo, que no tiene apenas nada, jodito, lo dan todo. Sí, así, 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 así. Tras 20 kilómetros de marcha, los pensionistas ya están aquí en muy trago de los Zoya, fin de la etapa de hecho, fíjense, ya han colgado estas pancartas para avisar de su llegada. ¿Y dónde están ahora? Pues en el interior de este edificio, de este albergue, donde van a pasar la noche y nosotros nos vamos a unir para ver cómo se organizan. Bueno, Cazuelas, a punto. Sí, estamos intentando alimentarles bien, porque con la marcha Recepción de la Energía... Ustedes son voluntarias también. Sí, y además estamos en la causa. ¿Cómo se enteró de que venía esta marcha de pensionistas? Pues mira, estamos en conexión con la lucha y cuando supe que venían hacia aquí, yo llamé a los de Izquierda Unida y les dije, oye, esto hay que moverlo y tenemos que recibirlos. Y entonces empezó a organizar. En pocos días, pues empezamos a buscar gente, cocineras, ayudantes y entre todos. Y a recopilar alimentos. Veo que les han preparado un puré, unas costillas... Una menestra, una menestra de verduras y luego muchos dulces. Para que aguanten bien hasta Madrid. ¡Claro! Victoria, veo aquí ya las mochilas descansando. Es duro. Muy duro, pero muy emocionante. Y mira, ¿eh? Prótesis. Y aquí hay que ponerlo también. Pero voy a entrar a Madrid a bocaos si hace falta. Cuando voy caminando y no puedo más, son ellos los que me dicen, para la furgoneta. ¿De dónde es usted? Yo a Asturiana. Ah, le iba a decir, acento de Euskadi no tiene. No, pero me voy a empadronar en Euskadi. Porque creo que me quieren adoptar. Asturiana. ¿Cuántos kilómetros lleva? No, yo enganché con ellos a Miranda de Ebro. ¿Cómo se organizan en el día a día, por ejemplo, para dormir? Porque veo aquí a una compañera tumbada en el sofá, aquí otro compañero dormido. Nos están recibiendo en todos los pueblos con tanta solidaridad que todavía no dormimos al raso ningún día. Llegando a los pueblos y teniendo mesas puestas para que coman... Bueno, engordamos todos. Buenos días. Que le acabo de despertar. Engordamos todos. Muchas gracias y ánimo que ya queda poco. 80 kilómetros de nada. Javier, os quedan 80 kilómetros para Madrid. ¿Cómo estáis de ánimo? Bueno, lo habéis podido comprobar durante todo el día. La gente está súper animada. Cada día que pasa más animados. Además, gente de distintas ideologías. Ya sabéis que ha habido alcaldes de ideología del PP, alcaldesas del PP, del PSOE, que nos han acompañado incluso caminando. O sea, es totalmente transversal. Es una cosa muy bonita, muy inutaria, que no nos lo esperábamos. ¿Cuántos años estuviste trabajando? Yo he estado trabajando 45 años. ¿Hace cuánto que te jubilaste? Yo solo dos años llevo jubilado. Hablando de las pensiones, llama la atención que muchas veces da la sensación que los políticos sacan el tema cada vez que hay elecciones. ¿Os irrita? ¿Es un arma electoral? El tema de las pensiones ha salido desde que empezó la crisis. Y desde aquella, pues las entidades privadas, precisamente muchas de las que provocaron aquella crisis, hoy ven una golosina con el tema de las pensiones. Entonces, desde aquella, están alarmando de que las pensiones es una carga que el Estado no puede soportar. Y tiene que haber, unos dicen recortes, otros dicen más impuestos y otros dicen simplemente privatizar. Y realmente están en peligro. Y por eso vamos a Madrid. Ya no vamos por el 0,25 ni por el IPC. Estamos yendo porque están en peligro las pensiones. Y si tuvieras delante al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Hombre, le diría que entiendo que tiene unas presiones internacionales enormes. No me gustaría estar en su pellejo, desde luego no me gustaría estar. Tiene que tener unas presiones terribles. Pero también le tendría que decir que, por favor, reparta e intente hacer leyes y legisle para repartir mejor la riqueza. Subiendo el salario mínimo un poco más de lo que está. Subiendo las pensiones a esa gente que cobra 300, 400 euros. Que si esa gente cobraría más pensiones, ese dinero vuelve otra vez a la sociedad. No se va a ir a paraísos fiscales. Cuando le dijiste a tu familia que venías aquí a la marcha, ¿qué te dijeron? Ánimos, ánimos. Me conocen de siempre. El martes llegáis a Madrid. Sí. Vuelta a Bilbao. ¿Seguiréis yendo a manifestaros cada semana? Pues claro. Vamos a ver, nunca nos hubiéramos imaginado que aquellos que, porque es así, en los años 70 trajimos los parlamentos autonómicos que no existían. Trajimos el estatuto del trabajador, que yo pasé de trabajar 48 horas a trabajar 40 a la semana. Pasé de tener dos semanas de vacaciones. Y todos los que tienen mi edad lo saben. Pasamos a tener un mes de vacaciones. Todos esos sabemos de que hemos conseguido unos derechos que ahora se están perdiendo. Ha habido unas leyes durante la época de Rajoy. Y me cae simpático Rajoy. La verdad que me cae simpático. Pero es que Rajoy, también me imagino que por presiones de las grandes empresas, hizo unas leyes que han creado mucha miseria. Han creado muchos desahucios, muchos suicidios, mucha miseria. Y vamos a seguir. Hasta el final. Hasta que Sánchez y Pablo Iglesias y el Errejón y todos se pongan de acuerdo y nos hagan vivir mejor. A seguir. Ya os he dicho, el día 16 nos juntamos con el sur, va a ser muy emotivo. Ahí creo que lloraremos todos. ¿Cómo te imaginas ese momento? Muy emotivo, el mayor. El más emotivo de todos. El sentirlos. Javier, gracias. A ti, a ti. Un placer.